Bueno, buenos días a todos, a todas. Bienvenidos a este seminario de Derecho Civil que inicia una nueva andadura y por lo tanto quisiera que mis primeras palabras fueran de agradecimiento no solamente a sus organizadores y especialmente a la profesora Susana Quicio, sino a todo el área de Derecho Civil que ha puesto en marcha esta iniciativa que evoca unos tiempos en los que la Facultad de Derechos se distinguía especialmente por este tipo de actividades y por lo tanto a mí como decano me da una enorme alegría el que se haya retomado esta iniciativa. También para mí es motivo de alegría el tener la oportunidad de presentaros a don Ignacio Sancho Gargallo, magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, a quien le agradezco en nombre de la Facultad el que haya tenido la amabilidad de hacer un hueco en su apretada agenda y sé que las tienen para acercarse a la universidad, a nuestra facultad y compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia en un tema especialmente importante, en un tema especialmente delicado que es el de la aplicación de la ley 8 barra 2021 en materia de medidas de apoyo de reforma de la legislación civil y procesal en relación con las medidas de apoyo a las personas con discapacidad. Él, como sabéis, ha sido, si no me equivoco, el ponente de una importante sentencia del Pleno del Tribunal Supremo en el que ha puesto el acento en uno de los temas capitales de esta ley que es el de la responsabilidad que van a tener no solo quienes presten apoyo a las personas con discapacidad sino a la autoridad judicial que ha de verificar si esas medidas responden a la voluntad, a los deseos y preferencias de ellas mismas. Así que creo que esta oportunidad que nos brinda el tener aquí a un magistrado de la Sala Primera es para nosotros un privilegio y por lo tanto yo no voy a robarnos más tiempo de su intervención y simplemente quería reiteraros a todos la fortuna que tenemos de poder contar hoy con su presencia. Así que le voy a ceder la palabra a mi compañera, la profesora Susana Quicios, para que ella sea la introductora de este tema y presente al conferenciante. Muchas gracias, decano. Siempre es un placer, la verdad, querido Juan, contar con tu apoyo en cualquier iniciativa académica que se lleve a cabo en nuestra facultad. Mis breves palabras de presentación quieren expresar fundamentalmente agradecimientos. Como coordinadora del área de Derecho Civil de la Universidad Autónoma de Madrid y en nombre por ello de mis compañeras y compañeros, tengo el honor de presentar la primera sesión de este seminario organizado por el área con el objetivo de alojar un foro de debate académico, uno más, la verdad, de los muchos que ofrece nuestra facultad, sobre problemas actuales de nuestra disciplina. Y sin duda alguna, uno de los problemas civiles más relevantes hoy es el del ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad. O, si se me permite utilizar la terminología clásica, el de la capacidad de obrar de la persona mayor de edad con discapacidad, que precisamente hace una semana, como saben, se dedicó el Día Internacional a visibilizar a estas personas. Contamos para esta primera sesión, por tanto, con uno de los mejores temas sobre los que contrastar opiniones en la actualidad y también con uno de los mejores ponentes posibles. Agradecemos de corazón al magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo, don Ignacio Sancho Gargallo, que aceptase inmediatamente la invitación que el área le cursó para disertar sobre lo que es probablemente la clave de bóveda del nuevo sistema de apoyos a personas con discapacidad. Es decir, cómo aplicar en la práctica el principio general de respeto a la voluntad, deseos y preferencias de la persona con discapacidad que inspira tantas reglas positivas. Bueno, don Ignacio Sancho Gargallo casi no necesita presentación, es juez de formación y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. El profesor Josep Ferrer me recordaba hace muy poco precisamente su buen hacer cuando dio clases allí, con mucho cariño le recordaba. Desde 2010 también es académico de honor de la Academia de Jurisprudencia y Legislación de Cataluña y desde 2012 magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo. Y sobre todo a mí me ha parecido una persona encantadora, añado a mis apuntes. Le hemos invitado a acompañarnos porque es el ponente, como ha dicho el decano, de la primera sentencia dictada por el Pleno de la Sala Primera, aplicando la nueva ley 8 barra 2021, de 2 de junio, a los pocos días de su entrada en vigor el 3 de septiembre. Sentencia, la verdad, que ha levantado una considerable polvareda. En esa primera sentencia el Tribunal Supremo se pronunció sobre uno de esos casos que la vida real nos regala a los juristas para forzarnos a llevar al límite la interpretación de los conceptos jurídicos. En el caso, y si me permite el ponente, recordemos el protagonista es un varón de 66 años con síndrome de diógenes que se opone a cualquier medida de apoyo y se opone a ser atendido por los servicios sociales que quieren limpiar su casa en beneficio suyo y también en beneficio de sus vecinos. La respuesta del sistema es tratarle como persona con discapacidad que precisa apoyos civiles y sujetarle en consecuencia la curatela de la entidad pública competente a los solos efectos de que alguien pueda entrar en su casa para asearla y se asegure de que nuestro diógenes recibe el adecuado tratamiento médico y asistencial. Todos hemos podido leer esta sentencia de 8 de septiembre y yo confieso que tengo muchísima curiosidad por seguir aprendiendo sobre el tema. Esperamos, la verdad, que el debate que abriremos después de la conferencia sea muy rico, gracias a la excelente acogida que ha tenido el seminario entre colegas y estudiantes de otras universidades que nos seguirán a través de Zoom. Muchas gracias a tantos amigos que se han inscrito en el seminario y también a los profesores y estudiantes de nuestra facultad que nos acompañan hoy en este salón de grados y que podrán formular sus observaciones al término de la clase magistral. En cuanto a la organización del debate, ruego a los participantes online que escriban en el chat del seminario sus preguntas para que yo, los profesores Máximo Juan Pérez y Andrea Macía podamos transmitirlas al ponente. También les recuerdo a todos que esta sesión se está grabando para que puedan seguirla después, sobre todo quienes han excusado su asistencia. Y sin más prolegómenos, cedo la palabra al excelentísimo señor don Ignacio Sánchez Gargallo. Muchas gracias, señora. Gracias a la Facultad de Derecho, representada en este caso por el decano, que tan amablemente, además de hacer esta presentación, no es la primera vez que vengo y la verdad es que siempre me siento muy acogido y es un detalle que el decano esté presente y haga la presentación. También, obviamente, tengo que agradecer a la profesora Susana Quizios la invitación que recibí y a todo el departamento que organiza este seminario. En realidad, me dan las gracias por venir. Yo he de reconocer que es uno de esos sitios donde no me importa venir, prefiero venir y donde me siento cómodo, a pesar de que no estoy seguro de muchas de las cosas que pueda decir con cierta convicción. ¿Por qué? Porque es un ámbito en el cual no vengo a soltar una conferencia, aunque tenga el formato de una sesión que he preparado, sino sobre todo me interesa conocer la reacción, las consideraciones, que ya desde hace tiempo, lógicamente, a veces las sentencias generan su estudio por parte de la doctrina con idea de reflexionar y pensar. No es mucho el tiempo, a veces, que tenemos para resolver y conocer el resultado, el alcance de las resoluciones o de los planteamientos ayuda mucho, sin ningún tipo, obviamente, de sesgo, porque esto es, que a veces puede existir, sobre todo en determinados ámbitos, determinados colectivos. El tema es apasionante, porque se refiere a la persona. Y en este caso, desde la perspectiva, para mí, apasionante, de la función que represento, que tengo que ejercitar, que es de juez, cómo se valora la voluntad, los deseos y las preferencias de una persona con discapacidad en el curso de los procedimientos y también en todas aquellas decisiones que la ley le reconoce, que puede tomar, o decisiones o actuaciones en las cuales hay que tener en consideración esas deseos, esa voluntad, deseos y preferencias, que pueden influir después en toma de decisiones por parte del tribunal. Hoy día, hablar de protección en relación con las personas con discapacidad no está muy bien visto, pero una cierta protección legal siempre hay a todos los ciudadanos. Y los jueces ejercemos una tutela, no una tutela clásica, tutela civil, sino una tutela de los derechos de todos los ciudadanos, también de las personas con discapacidad. Y en este caso, el reconocimiento de sus derechos se basa, como sabemos muy bien, pero hay que empezar por ahí, en la dignidad de todas las personas, como afirma el artículo 10 de la Constitución. Es una realidad ontológica, que todos los hombres y mujeres tienen la misma dignidad, derivada de su naturaleza humana, sin perjuicio de las singularidades, cualidades o habilidades de cada una, que lógicamente la distinguen de las demás. Y tiene sus consecuencias en la vida. La dignidad de la persona humana exige un respeto y está en la base de la igualdad de todos ante la ley, sin perjuicio de que la capacidad efectiva que cada uno tiene en ejercicio de sus derechos, pues le pueda condicionar en su vida. Toda persona, como sabemos bien, goza de dignidad, goza de personalidad jurídica, de lo que solía entenderse antes en la tecnología clásica capacidad jurídica, ahora se habla todavía de capacidad jurídica, pero lo que se ha obviado es la capacidad de obrar. He de decir, y sobre todo cuando uno lee la Convención de Nueva York y la exegesis que se ha hecho de la Convención de Nueva York, parece como que las limitaciones derivadas del régimen anterior de incapacitación y tutela supusieran una merma de la capacidad jurídica. No había una merma de la capacidad jurídica. Es cierto que las categorías jurídicas son limitadas, a veces constriñen una realidad muy amplia y la constriñen en unas figuras que permitan después razonar, articular o desarrollar un pensamiento. En este caso hablamos capacidad jurídica y capacidad de obrar para distinguir lo que es la capacidad jurídica, la personalidad plena y sin ninguna limitación de derechos a nadie. Y luego una realidad, una realidad. Y es que la vida puede hacer que la capacidad de los derechos que tengas no los puedas ejercitar, pero no porque alguien te los niegue o alguien te los impida, sino porque por limitaciones físicas o mentales, pues no puedes ejercitar plenamente esa capacidad jurídica. A veces son limitaciones muy claras y otras son menos claras porque afectan a la voluntad o afectan a... Y esto es importante porque yo creo que a veces hay una contraposición cuando se dice es que antes se negaba o se limitaba la capacidad jurídica. Aunque es cierto que el pronunciamiento de incapacitación era excesivamente... Era innecesario. Era innecesario. Era un presupuesto para lo que venía después, la guarda legal, entre comillas, que ahora se transforma en un apoyo. Y por eso es bienvenida la desaparición de la incapacitación. No era necesario vencer un juicio. Y una consecuencia, entre comillas, en estado civil, o por lo menos en el registro civil, acerca de esa incapacitación, ¿no? Hago otro paréntesis. La regulación anterior, que conocemos muy bien, provenía de aquella ley de 24 de octubre del 83, que supuso una reforma importante en su día, por cuanto restablecía un cierto orden, es cierto que era una tutela de autoridad, pero de alguna manera situar el control del ejercicio de la guarda legal en los tribunales supuso un cierto orden, un cierto control, y el procedimiento era muy intuitivo. Y es cierto que como todos estos sistemas que se basan en la autoridad, a veces pueden llegar a ser un poco, si no rígidos, un poco estereotipados, pueden estereotiparse, que era uno de los problemas que podía tener el sistema anterior. Y decía que la incapacitación daba pie al régimen de tutela, al régimen de guarda legal. Y ese régimen de guarda legal, en realidad es en lo que radica o se apoya lo que tiene verdaderamente de interés, la necesidad de ayudar o aportar a esa persona que sufre una discapacidad, de los elementos necesarios para que pueda ejercer sus derechos, entre comillas. Aunque a veces tenga que ejercerlos alguien por él, porque no estará en condiciones de hacerlo. Bien, era una introducción que no quería haber hecho muy larga, y soy consciente mientras estaba hablando y diciendo, menudo rollo, está soltando, porque todo esto ya es obvio y sabido, y era... Pero bueno, no está mal que partamos de ahí. La convención lo sabemos muy bien. Lo que ha establecido ha puesto el foco en la igualdad, en la protección, más que la protección, en resaltar la personalidad, la capacidad jurídica y la necesidad de prestar los apoyos, cuando sea necesario, para poder ejercer esos derechos. Es la clave. O sea, facilitar el ejercicio de los derechos por parte de la persona. Que no pierda, de alguna manera, su autonomía, en la medida de lo posible, y su capacidad de poder tomar decisiones y de ejecutarlas y desarrollarlas. Y luego se establece un régimen de salvaguardas. En el apartado 4, este es el artículo 12, el apartado 3 son los apoyos, el apartado 4, como se ve muy bien, son las salvaguardas. El juez es garante de los derechos de las personas, decíamos antes, y en todo caso, todos gozan del derecho a la tutela judicial efectiva. Digo esto porque el sistema deja de ser un régimen de tutela de la autoridad y pasa a ser un régimen donde el foco se pone en la provisión de apoyos y en la autonomía de la voluntad, y por lo menos en la voluntad de deseos y preferencias de la persona, ahí es donde radica el foco, pero como en cualquier otro ámbito de la vida, está bajo la tutela de los tribunales. Precisamente esto, y que se preserven esos derechos, y que se preserve el libre ejercicio de esos derechos, y que se tutela, pero está bajo la tutela. Lo digo porque, aunque es cierto que, como vemos a continuación, el sistema de provisión de apoyos, ahora se prima el sistema privado de provisión de apoyos, el que cada uno haya podido prever, que eso es lo ideal, pero incluso eso está bajo la tutela de los tribunales. Lo que ya veremos es que se formula de una forma muy sencilla, pero otro capítulo que aparecerá ante los tribunales será el control y la verificación de las declaraciones de voluntad realizadas en orden a la constitución de sus apoyos y la ejecución y cumplimiento de los mismos de acuerdo con lo que es la voluntad de deseos y preferencias de la persona. Y desgraciadamente habrá un campo de litigiosidad grande en eso y tendremos que ir. Lo cual, la idea que simplemente quería apuntar es que la tutela judicial, la intervención judicial, siempre va a estar. Pero quizás si el sistema anterior era una tutela judicial preventiva, ahora es eminentemente reactiva. Antes existía como una necesidad de protección. El sistema se basaba en proteger al máximo y prever de los usos. Lo que pasa es que al prever tanto y al proteger tanto, limitaba de facto el ejercicio de muchas personas de sus derechos. Y por eso bien está la reforma, bien está la... Pero eso no excluye, como decíamos antes, que aún poniendo ahora el acento en la autonomía y en el sistema privado de apoyos, seguirá estando bajo la tutela judicial. Lo que no podemos es, de alguna manera, el juez ya no tiene el monopolio en la provisión de judicial de apoyos, pero sigue estando ahí. Y tendrá que intervenir, en menor medida, pero tendrá que intervenir. En caso de conflicto, sobre todo, la tutela judicial efectiva puede requerir una intervención judicial, no solamente en los casos de provisión judicial de apoyos, sino también en los casos de provisión de naturaleza voluntaria, que lo hemos visto antes, para verificar o no si estaba en condiciones de hacer aquellas declaraciones con aquellas consecuencias jurídicas y, en segundo lugar, cómo se llevaron a cumplimiento, cómo se están ejecutando, cómo se están cumpliendo. Y luego la guarda de hecho. A mí me parece maravillosa, me parece que es atender a la realidad, porque no es necesario. Había un principio de oportunidad, que antes hablábamos, en la incapacitación de tutela, es que no era necesario incapacitar a todo el mundo. Aunque estuviera en situaciones o condiciones de que pudiera serlo, había un principio de oportunidad. Son instituciones que están al servicio de algo, de unas necesidades, y esas necesidades son también circunstanciales y bien determinadas por la situación en la que se encuentra una persona. Con lo cual, la reforma, no era necesario que lo dijera, y lo que lo opino yo es prácticamente poco relevante, pero a mí me parece muy acertada y me parece muy bien desde esa perspectiva. Cuestión distinta es la interpretación que hagamos de alguno de los principios, que son máximas, que se desprenden de esta reforma, y como todo, pues hay que colocarla en su lugar. La reforma, había puesto al principio protagonismo, es la presencia de la persona con discapacidad, porque la reforma, tanto en la regulación civil como procesal, viene centrada en la provisión de apoyos necesarios para que una persona con discapacidad pueda ejercer su capacidad jurídica. Tiene el protagonismo, como decíamos antes, de esta persona. Por una parte, porque se da preferencia a las medidas privadas de apoyo, aquellas que ya haya podido prever, ordinariamente ante el notario, donde hace una declaración en previsión de una determinada situación en la que puede llegar a encontrarse, cómo quiere que se articulen esos apoyos, y las personas que pueden ejeritarlas, y en qué condiciones, con qué salvaguardias, es muy flexible, lo cual es muy positivo, porque bien utilizado, se puede prever situaciones próximas, inminentes, o que pueden llegar a ocurrir, y se puede hacer de una manera muy flexible. Las instituciones, si ya de por sí eran flexibles, porque era un traje a medida, decíamos antes, ahora es más flexible todavía, porque es como lo ideen las personas que vayan a establecerlo. El interesado y también, como en todo, la persona que jurídicamente le asesore, o le oriente, para ver cómo hacerlo. Por otra parte, los documentos de autocuratela son muy importantes para declarar quién y quién no debería asumir un apoyo sobre su persona y bienes, y en qué condiciones. Aquí tiene, quizás, la autocuratela ahora responde más un poco al sistema catalán que introdujeron con la ley de familia y después con... donde la vinculación al juez era mucho mayor que la que prevía originalmente, porque luego se introdujo en el Código Civil. Aquí vincula mucho más al juez, solo si no se dan las circunstancias bajo las cuales llevó a cabo esa declaración, o había o ignoraba la persona con discapacidad alguna circunstancia en quien había designado que, de haberla conocido, hubiera llevado a cabo, hubiera llevado lugar a que no se hubiera... no lo hubiera escogido o designado como persona para asumir ese apoyo, solo fuera de esos casos no es posible alterar esa voluntad, que sería la voluntad, lo que él dijo. Claro, ya nos damos cuenta el valor de esa voluntad. Y estoy haciendo referencia solo a voluntad, no a deseos y preferencias. El valor de esa voluntad es ya muy importante, porque tiene unas consecuencias jurídicas directas. Otra cosa es que se vayan a aplicar verificado en una determinada situación que él mismo ha previsto. Y luego, también es muy importante cuando a falta de provisión privada de apoyos y siendo insuficiente a la guarda de hecho, se acude a la provisión judicial, que en muchos instantes ahora es subsidiaria. En estos casos, la norma exige que se tengan en cuenta, en todo caso, la voluntad, deseos y preferencias de la persona. Aquí es donde nos encontramos en la sentencia de 8 de septiembre, en la constitución de ese apoyo. Pero he querido hacer esta descripción para ver que la voluntad de la persona persigue de alguna manera todo el sistema, en cuanto que en la medida en que la tiene y puede conformarla y manifestarla, aquí estoy adelantando dos cuestiones que nos hablaron muy bien, conformar una voluntad y expresarla, y pueda ser verificada, entre comillas, en esa medida, produce unos efectos jurídicos. Y no solamente en el ámbito patrimonial, lo veremos después con el testamento, o en el ámbito contractual, sino en este caso, respecto a la constitución de sus propios apoyos, o cómo han de desarrollarse en el futuro, si es que se cumplen esas circunstancias. Y esto es voluntad. No son deseos y preferencias. Esto es voluntad. La cuestión distinta es que se puede interpretar a luz de su historia, de su vida, de su contorno, de sus deseos, a veces manifestados, de sus preferencias, que se pueden extraer de su vida o de su itinerario vital. Pero esto es voluntad. Esto es muy importante. Porque cuando hablábamos de la... No del control judicial, sino la tutela, el término tutela, fuera del ámbito, de este ámbito judicial, yo creo que tiene su sentido. La tutela judicial, tendremos que tener en cuenta eso, esa voluntad. Y si efectivamente existe esa voluntad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya con esto adelanto una idea. Porque es que si no, habrá otra voluntad que no sea la suya, la que establezca un sistema. Unas consecuencias. Y ese es el riesgo. Verificar realmente sea su voluntad. Y atender a su voluntad. No a la voluntad de otra persona. Que esto es lo más difícil de todo. Y aquí luego en la discusión podemos hablar porque el tema que a mí siempre me ha fascinado la voluntad cautiva. El tema para mí... No sé si jurídicamente se puede calificar así o no. Pero ha calificado alguna vez así porque me ha fascinado siempre. Sobre todo por la experiencia real. Conocer personas. Todos convivimos con personas mayores o las tenemos muy próximas. Conocemos lo que es el debilitamiento de la personalidad. Y como al final uno acaba... O una acaba dependiente totalmente de otra. Y las consecuencias que lleva consigo eso. ¿En qué ha parado el interés de la persona con discapacidad? Había preguntado a continuación. Hasta ahora, si surgía ese principio, paralelo al del interés superior del menor, pues había desarrollado el concepto del interés superior de la persona con discapacidad para poder tomar cualquier decisión que tuviera que ver con él o con ella. ¿En qué ha parado esto? La reforma ha obviado una referencia al criterio del interés superior de la persona con discapacidad como se hace respecto de los menores que veíamos antes. Eso significa... Eso no significa que haya una disparidad o una contradicción. Ya lo adelanto. Hay gente que ve contradicciones entre el interés de la persona como criterio y el de la voluntad, deseos y preferencias. Y aunque es cierto que en ocasiones y en el caso que vamos a traer a colación ahora y que ha mencionado antes Susana, podrían verse esa contradicción, si escarbamos un poco, hay modo de ver, no existe esa contradicción. La convención se refiere al interés de la persona con discapacidad. Es cierto que en el ámbito sobre todo de las salvaguardias, del apartado cuarto del artículo 12, pero se refiere a él en cuanto que hay que velar por proteger esos intereses también, porque no queden vulnerados, afectados. En la constitución de los apoyos se refiere. El interés de la persona con discapacidad, y aquí puedo ser un poco polémico y adelanto una idea, es una opinión personal. Yo creo que persiste. Porque es una realidad. Todos tenemos un interés. No se puede dejar de hablar de un interés de alguien, de un interés como persona, pero no abstracto como ente humano, como persona o como hombre, sino como San Aquicio, Ignacio Sánchez. ¿Cuál es tu interés? Tu interés viene conformado por, en el caso sobre todo de una persona con discapacidad, viene conformado por su situación, por sus necesidades. No necesariamente determinado por sus necesidades, pero sus necesidades, a los efectos que ahora estamos valorándolo, lo condicionan. De hecho, ¿por qué se acude a un sistema de apoyos? ¿Por qué se pide un apoyo? ¿Por qué se prevé la posibilidad de que se provean unos apoyos o que él mismo se los prevea o ella misma se los prevea? Porque tendrá una necesidad. ¿Una necesidad de qué? Una necesidad de poder ejercitar su capacidad jurídica derivado de una limitación. Y eso es una realidad. Porque, y hago otro paréntesis, ojo, no seamos tan bonistas que neguemos la realidad. La realidad existe. Y como juristas no podemos obviarla. Existe. Entonces, el interés radica y tiene como un componente objetivo, hago aquí una simplificación categórica, o sea, pero que se podría discutir mucho, pero objetivamente viene conformada por elementos objetivos. Uno de ellos, en nuestro caso, y ahora lo que interesa, es la necesidad derivada de la limitación de capacidad, de esa discapacidad. Necesita. Pues si no, no acudiría a pedir un apoyo. Si no, no se debería conceder un apoyo. No están para, por antojo, porque alguien quiere que existan plenamente el pleno ejercicio de sus derechos, o lo va a estar, o para... pues no hay por qué proveer un apoyo. Y su interés, y el interés de una persona con discapacidad radica en parte en esa necesidad y en otra parte, y forma parte del interés, la voluntad, deseos y preferencias. Es que, en realidad, el interés de la persona está también conformada y de un modo muy relevante por su voluntad, deseos y preferencias. Y cuando apenas tiene ninguna limitación ni una necesidad y no afecta a su voluntad, deseos, no afecta a su voluntad, la voluntad tiene... la autonomía priva de la voluntad. Tiene una fuerza tremenda. Y, lógicamente, hay que respetarla como hay que respetar el derecho y la libertad de las personas, de cualquier persona. Ahora, la necesidad, cuando hay una discapacidad, de alguna manera, juega también en relación con la voluntad, deseos y preferencias. Por eso, a mí no me gusta confrontarlas. Yo veo como una... que forman parte del interés de la persona. Por eso, no me gusta contraponer el interés a la voluntad, deseos y preferencias. Sino que creo que su interés viene determinado en gran parte por su voluntad, deseos y preferencias. Y solo en casos excepcionales, que lo veremos ahora, y uno de ellos es el caso que enjuiciamos, no es que se obvie su voluntad, sino que en lo que pueda quedar afectada por la necesidad y por la causa de la necesidad que afecta a la voluntad, pues, pierde eficacia, entre comillas, o pierde, y puede, en alguna manera, la necesidad justificar algo que se adopte una medida que él no quiere. disculpar que formule esto en tono un poco así dogmático, pero he tratado de hacer un poco la abstracción de lo que es meramente una argumentación vertida en una sentencia. interés de la persona con discapacidad, por lo tanto, persiste y no debería contraponerse el interés de la persona a la voluntad, deseos y preferencias, porque forma parte de él. La autodeterminación de la persona, sus deseos y preferencias conforman su interés, como cualquier otra persona. Quien sufre una discapacidad en la medida en que está en condiciones de hacerlo, tiene derecho de autodeterminarse. Y eso es obvio. Y cuestión distinta es que la realidad puede hacer que su limitación afecte de forma grave a su conocimiento, voluntad, su libertad, y no sea capaz de conformar la voluntad y de manifestarla, que ese es el problema. Y no es que entonces haya que obviarlo, nunca hay que obviar la voluntad de deseos y preferencias. Otra cosa es que no tengas necesariamente, que estés determinado a seguir el dictado de una voluntad manifestada en contra, en un aspecto muy concreto. Pero ni siquiera entonces, cuando has acordado el apoyo, obvias la voluntad de deseos y preferencias, porque incluso en su aplicación y ejecución tienes en cuenta su voluntad de deseos y preferencias, en la medida de lo posible. No es que verificada una situación de discapacidad pongas al margen su voluntad de deseos y preferencias. Los tienes en cuenta, pero tienes en cuenta y tener en cuenta como tratamos de decir en la sentencia, no es simplemente, no necesariamente es, en muchos casos será seguir aquella voluntad, pero en algún caso puede ser no seguirla, pero sin dejar de tenerla en cuenta. No solamente porque la hayas escuchado, sino porque la has valorado, la has considerado y la has confrontado con la situación en la que se encuentra. El alcance propio y común de la voluntad de deseos y preferencias. Aunque se formulen de corrido una detrás de otra, sin apostilla ni distinción, no es lo mismo una voluntad, un deseo de una preferencia. He dicho una cosa obvia, pero a veces hay que decirlas, porque se dicen todas de seguido. Voluntad de deseos y preferencias. Y es cierto que van seguidas, pero el ámbito y el alcance de cada una de ellas es distinta. Su eficacia es distinta. La voluntad ya lo ha tratado de adelantar antes. Una forma de manifestar, de cualquier forma, porque es uno de los grandes avances, salvar las limitaciones que existe para manifestar y expresar esa voluntad y poder verificarla y por lo tanto rescatar y expresar esa voluntad siempre que se pueda, tiene la virtualidad de generar efectos jurídicos por sí solos. por sí solos. Pues distinta es que se ha manifestado para cuando se cumple una determinada circunstancia, una condición que por sí solos produce en efecto. Lo hace tanto en el ámbito patrimonial como en el ámbito personal. Por la voluntad libremente conformada y manifestada, la persona se puede obligar, puede realizar negocios jurídicos, también puede generar sistemas de apoyos y configurar cómo deben presentarse y quién o quién es y quién no debe hacerlo. El presupuesto de todo esto es que esté libremente formada, no viciada. Es un punto que no podemos obviarlo. Si le damos una eficacia a la voluntad, tiene que existir en cuanto declaración y contenido, entre comillas, contenido y declaración de esa voluntad. presupone capacidad de conocer y decidir. La ley lo dice de otra manera, sobre todo cuando habla de notario al verificar la capacidad para poder testar. Pero tiene que tener esa, como estar en condiciones. Esto es la voluntad. Los deseos no llegan a tener rango de voluntad en cuanto que no se han manifestado en ese sentido que yo he podido manifestar muchos deseos en mi vida, pero no quiero que ese deseo sea una voluntad en el sentido que yo consiga una consecuencia obligada, me gustaría ir a Islandia, pero no quiero decir que me lleven a Islandia o que necesariamente tenga que ir a Islandia, sino es un deseo y el ejemplo quizás es un poco, no es muy así, pero por eso quería sobre todo distinguirlo de la voluntad. No se han manifestado en ese sentido con la vocación de generar efectos políticos directos. O sea, claro, más que directos, por sí solos, cumplidas en determinadas circunstancias, pero es importante, muy importante conocer los deseos, sobre todo en este ámbito en el cual habrá que tomar decisiones o dar cumplimiento o prestar un apoyo a una persona en una esfera a veces personal y patrimonial y hay que atender a lo que es ella, lo que quiere, lo que ha manifestado, lo que ha sido su vida, lo que ha, por eso en ese sentido la frase es muy buena, deseos y preferencias. Deben tenerse en cuenta para acomodarse a ellas en la manera posible la prestación de apoyo, es decir, el contenido de los apoyos y quién ha de prestarlos y la propia prestación de apoyo. Porque, fíjese, la voluntad estará ligada a la autocuratela incluso si estuviera en condiciones y tuviera una gran relevancia a la hora de llevar a cabo la entrevista judicial y se pudiera tener en cuenta lo que dice en ese momento. Pero cuando estamos hablando de deseos en la constitución de la curatela y la designación de la persona sin tener una voluntad declarada entonces tienes que ir extrayendo de lo que ha manifestado alguna vez, de lo que ha dicho y la vinculación al juez es distinta. Una cosa es la vinculación que tiene un documento de la curatela otra cosa es la vinculación que tiene de lo que haya podido desear o manifestar en la entrevista o antes o de los documentos que uno haya podido conocer o saber de alguna cosa que haya podido decir o... Y luego las preferencias que se infieren del conocimiento de lo que ha sido su vida, su trayectoria vital. es importante en el caso de las personas mayores. Esto es clave. Las personas mayores lo que ha sido su vida es esencial para poder extraer lo que debe continuar, lo que hay que tratar de conseguir que continúe siendo sus costumbres, su vida, sus prácticas, sus relaciones, su entorno y ahí las preferencias son muy importantes pero en general en cualquier persona, en cualquier persona la preferencia. Pero quizás yo lo distinguiría, son reflexiones que hago personales, o sea, que no, por supuesto, luego en el debate las podemos rebatir, las pueden rebatir muy bien porque no dejan de ser consideraciones pero yo lo que tengo claro es que no es lo mismo una voluntad, un deseo y una preferencia. Y que consiguientemente desde el punto de vista jurídico y por el juez cuando tiene que interpretar y valorarlo tiene que saber qué es una voluntad o un deseo y una preferencia o por lo menos en qué consiste y qué eficacia y vinculación le va a tener en relación a qué ámbito y cómo. Porque si no, como las metamos los tres juntos y las arrastremos como para dar más fuerza a un argumento sin que lo tenga por sí, estamos haciendo una mala aplicación de la norma y estamos y por eso decía que es importante no confundir estos tres. En última instancia debe existir un control judicial de aquellos actos que precisan una voluntad por comprobar que ha existido, que se ha conformado y manifestado y esto va a seguir existiendo. ya sea la voluntad manifestada para constituir un apoyo privado, ya sean los poderes preventivos, ya sean otros de ámbito patrimonial, incluso el propio documento de la autocuratela se puede poner en duda que realmente ya estaba en condiciones o él o ella estaba en condiciones de hacer en ese momento y también de que el encargado de prestar el apoyo ha cumplido con esa voluntad o sea, se ha sujetado a esa voluntad. En segundo lugar, los deseos y preferencias los ha tenido en consideración a la hora de prestar ese apoyo, a la hora de hacerlo de la manera en la cual esa persona deseaba o incluso desea porque está todavía en condiciones de advertirlo, decirlo o manifestarlo aunque sea con un gesto o con un... Al comienzo de la exposición y como muy bien saben teníamos en la provisión de apoyos es de la provisión privada es de la guarda de hecho y tiene un ámbito menor, más pequeño en su ámbito y en su extensión la provisión judicial de apoyo por el carácter subsidiario respecto a la provisión privada de apoyos y también porque se entiende que salvo que sea necesario y no lo será cuando hay una guarda de hecho bien ejercitada y sin perjuicio que se requiera puntualmente alguna autorización tal como prevé la ley me parece muy acertado fuera de esos casos con ese carácter subsidiario habría que acudir a la provisión judicial de apoyos estas medidas de provisión judicial de apoyos deben tomarse dice el 268 bajo tres parámetros o condiciones o características tienen que ser proporcionadas a las necesidades de la persona que las precise han de respetar al máximo la autonomía de ésta en el ejercicio de su capacidad jurídica y en tercer lugar en todo caso hay que atender a su voluntad deseos y preferencias vamos a jugar con estos tres criterios a la hora de proveer el apoyo la labor del juez es constituir el apoyo dándole contenido porque el contenido estará en función de la necesidad y de lo que quiera la persona en la medida en que lo que quiera se valore y pueda y como se valore y por el tiempo necesario por el tiempo y en la constitución del apoyo y en segundo lugar la función del juez es la designación de la persona o personas que deben llevar a cabo la prestación de ese apoyo son dos valoraciones judiciales que lleva a cabo el juez que se deben se pueden distinguir a veces el conflicto no estará tanto en la provisión de apoyo y lo estará en la persona y es importante distinguir incluso la ley procesal a veces lo distingue porque al contencioso habrá que acudir cuando estemos en la primera cuestión si estamos en la segunda no es necesario acudir al contencioso bastaría simplemente el mismo procedimiento de acudición voluntaria pero en la primera en lo que es la constitución del apoyo la provisión del juez judicial de apoyos puede ser una curatela o un defensor judicial depende de si es ocasional o tiene una ocasión de continuidad aunque el defensor judicial puede ser reiterativo pero no es continuo es de vez en cuando algunas veces entonces normalmente por conflicto no solamente los supuestos clásicos de conflicto de interés entre la persona que presta el apoyo y la persona sino también cuando puntualmente se necesita una actuación ordinariamente en representación el caso más claro es cuando se precisa la representación cuando es necesario adoptar una decisión en lugar de aquella persona porque no está en condiciones de hacerlo entonces la curatela no tiene contenido en sí mismo es como un cascarón flexible no rígido la forma se la va a dar el caso la situación la persona mejor dicho la persona y la resolución judicial el alcance de la de la provisión judicial de apoyo vendrá determinado por la necesidad que tenga y por las circunstancias la situación el entorno y lo que se vea más adecuado dicho lo que se vea más adecuado conforme a lo que él quiere también conforme a lo que son sus necesidades y preferencias pero en el código civil no encontramos el alcance de las facultades del curador se dice que preferentemente será asistencial y excepcionalmente representativa sí y hay que procurar que sí no es que haya que procurar así es que a mí está esa declaración de la ley me parece innecesaria 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 ¿por qué? porque será lo que tenga que ser vendrá determinado por la realidad y también por la por la voluntad de aquella persona en la medida que se pueda tener en cuenta entonces puede haber puede haber curatelas es que a veces se quejan de que hay muchas tutelas y que puede haber muchas curatelas representativas pero no es porque se obvie lo que dice la ley o lo que dice la convención sino por la realidad cuando te encuentras una persona con un enfermo muy desarrollado donde no percibes que pueda tener un conocimiento de su situación y manifestar nada es que no puedes establecer simplemente una curatela asistencia alguien tiene que tomar decisiones por él y la vida desgraciadamente está configurada de tal manera cada vez más complicada jurídicamente en que necesitamos declaraciones y actuaciones y alguien tiene que hacerla por él o por él por eso no es que sea excepcional es que será lo que tenga que ser lo que tenga que ser preferentemente siempre hay que intentar salvar la máxima autonomía de la persona porque es uno de los principios de esta vez el 268 respetar al máximo y bajo esa línea directriz pues por supuesto si no necesita representación no necesita representación y si la necesita lo mínimo imprescindible en la esfera en la que sea necesaria en dos sentidos porque objetivamente no pueda manifestar y en segundo lugar porque por su entorno o sus circunstancias o situaciones va a tener que hacer valer va a tener que hacerla valer tendría alguien que hacerla valer pues eso es evidente el segundo afecta más al principio de oportunidad no se trata de una cosa rígida entra en un cajón entra en un esquema previo de que esta persona tiene esta enfermedad esta limitación entonces no sino que se adapta a sus necesidades efectivas reales derivadas de su limitación de capacidad y efectivas en cuanto a su y el punto de discordia puede estar cuando la persona no quiere cuando se ha solicitado una provisión de un apoyo y la persona no quiere manifiesta una voluntad en contra como es el caso del síndrome de diógeno entonces cuando dictamos esta resolución no podíamos dejar de tener en la cabeza los internamientos psiquiátricos hago otro paréntesis hasta ahora antes de la reforma legal había una distinción entre el sistema de incapacitación tutela y los internamientos psiquiátricos por los efectos de la incapacitación la otra era una intervención puntual donde se salvaba la libertad la voluntad contraria de esta persona en aras de atender a una enfermedad para poder abordar un brote psicótico normal tuvo un brote de una descompensación y de necesidad y por el mínimo tiempo imprescindible con las garantías ilegales una vez que ha desaparecido la incapacitación estamos en un sistema de producción de apoyos el internamiento psiquiátrico es un apoyo otra cosa es que se pretenda excluir se pretenda quitar se pretenda suprimir ya veríamos por qué razones y si tiene sentido o no tiene sentido pero yo creo que la frontera que existía antes entre las dos figuras ya se diluye nosotros no podíamos dejar tener en la cabeza eso leí de un autor que hacía referencia a otro que decía cuando la voluntad es el problema la voluntad no puede ser la solución la formulación puede ser un poco simplista pero tiene algo cuando la limitación de capacidad radica o afecta directamente a tu voluntad ya sea porque previamente no tienes conciencia exacta de tu situación y las consecuencias que lleva consigo para ti mismo o ya sea porque te impide autodeterminarte en el sentido que querrías no puedes esa voluntad de alguna manera deja de tener esa relevancia en ese aspecto concreto no el resto estrictamente en ese aspecto y es ahí donde se produce un conflicto el que aparece en esta sentencia un trastorno de personalidad una enfermedad psíquica que distorsiona su entendimiento de la voluntad y hace esto son palabras de la sentencia que sin tener conciencia de sus graves consecuencias para ejercicio de su capacidad jurídica al mismo tiempo es necesario pues eso abordar esa situación una cosa que diríamos más adelante por la porque no deja de ser una especie de dejar de actuar simplemente porque ha manifestado en contra no porque queramos dejar de darle valor a la voluntad sino por lo que veíamos antes porque si tiene sentido hay que ver con arreglo a qué en la lógica de la ley veíamos que tiene una gran importancia atender en todo caso a la voluntad de sí o sin preferencia y en esto abordamos un tema procesal y ahí lo explicamos la primera pregunta que nos hicimos fue si puede llegar a adoptar una medida de apoyo en contra de la voluntad de una persona si la ley explícitamente hubiera dicho que no o no hubiera admitido lo que procesalmente se prevé y es que habiendo iniciado el camino ordinario de la justificación voluntaria porque hay una oposición frontal por parte de la persona a la constitución de cualquier apoyo haya que acudir a la vía contenciosa es que se está admitiendo la posibilidad de que se pueda llegar a resolver en contra la voluntad de una persona ese es el punto primero la ley lo prevé se infiere de esa regulación entonces bajo ese primer paso entonces en qué medida se valora o en qué medida se interpreta ese valorar en todo caso perdón tener en cuenta en todo caso la voluntad deseos y preferencias obviarla nunca siempre hay que tenerla presente y para tenerla presente tienes que recabarla tienes que ver a la persona por eso no se puede adoptar ninguna medida de apoyo sin una entrevista en contacto directo con la persona y conocerla y poderla en la medida que puedas claro lógicamente en la medida que pueda manifestarlo y ahora obviamente cuando entran en conflicto como en este caso pues es posible dejar de atender a la voluntad declarada manifestada por esa persona para esa cuestión concreta y como decía antes no olvidarla ya no aparcarla a la voluntad no seguirla teniendo en cuenta incluso en cuanto a la forma de a la extensión y contenido si es posible y luego la ejecución y cumplimiento de esa medida aquí la medida era muy curiosa porque era y de hecho está en el límite de lo que podría ser una actuación administrativa recabada ante los tribunales de la constitución de su administrativa si se tratara de se limitara únicamente a lo que es la limpieza y la higiene y por la salud y la higiene que son necesarias en el proceso en las ciudades en las casas y en los edificios y ahí afectaría también los intereses de terceros pero desde la perspectiva suya también afectaba a su persona estaba en un proceso de degradación un proceso de degradación muy grande de aislamiento de porque ella misma sin ser muy consciente la había llevado a esa situación y el caso es límite porque es límite porque como decíamos antes incluso si no hubiéramos llegado a esta vía por el principio de oportunidad se hubieran podido idear otros sistemas igual vieron otro pasado más administrativos que atendieran esa necesidad aunque seguiríamos teniendo la cuestión neurálgica y modo de ver que es la salud de esa persona la atención de esa persona que es que es donde radica la fuente de todo y entonces aquí la libertad es que es un problema es muy difícil voy a volver a hacer otro paréntesis y perdonar tantos tantos yo estuve dos años en un juzgado dedicado a esto en Barcelona era exclusivo o sea durante dos años me dediqué únicamente a esto y tuve que revisar muchos internamientos psiquiátricos y me entrevisté con muchas personas para para lo que era antes la constitución de las tutelas debí constituir más o menos unas 800 procesos de incapacitación y unos 2000 internamientos psiquiátricos o sea que me vienen a la cabeza muchas muchas imágenes muchas ideas muchas situaciones de la realidad y esto lo tengo a colación porque siempre la duda incluso soy consciente de que podría haber dictado resoluciones contradictorias la tenía en las personas que viven en la calle y el límite entre vivir en la calle porque quieren vivir en la calle y tienen ese tema de intersocial del límite donde aquí ya es tan patológico entre comillas que hay que abordarlo sin llegar a situaciones drásticas me acuerdo una vez un internamiento de una persona una mujer que no se sabía su identidad por el acento parecía italiana al nombre respondía como Balmes Montaner y Arribao tres calles donde había deambular esta mujer no sabía quién era me acuerdo al verla entrevistar con ella después de hablar antes con los médicos me llamó mucho la atención porque era todo como inconexo era todo como o sea no era al cabo de un tiempo fueron capaces de extraer un poco su historia y algo se supo de dónde venía cuando había llegado y cómo iba a venir esto lo tengo a colación porque en el derecho muchas veces en el respeto a la libertad siempre tenemos como el dilema de si hemos de llegar hasta el límite en el cual alguien ha perdido su conciencia y ya no sabe nada para que puedan intervenir las instituciones públicas o hay un paso previo anterior donde sin llegar a una situación tan dramática de deterioro se le puede ayudar a esa persona sin caer en un paternalismo eso es la cuadratura del círculo porque algo de paternalismo por parte del Estado por parte de los servicios sociales por parte de la pero claro es que hay un límite y la verdad es que el límite es muy y yo reconozco que en esas resoluciones que pude haber dictado tengo en la cabeza alguna tenía mis dudas de cuándo realmente era una situación de dejarle porque es su autodeterminación ha querido vivir en la calle y ha querido vivir en la calle un sistema es cierto que tiene una sociopatía pero eso no justifica que puedas privarle de libertad ni forzarle a vivir de otra manera a un albergue o donde quiera obligarle de cuando ya es una cuestión más patológica este caso no puedo decir que me traía a la memoria situaciones y con dudas es cierto con dudas y de hecho sigo teniendo dudas después de haber resuelto otra cosa es que la argumentación la abiertas con una cierta consistencia y trates de darle una consistencia sobre todo en lo que puede servir de interpretación y pautas de interpretación claro el supremo nos debatimos entre lo que es generar jurisprudencia o doctrina en interpretación de la ley y lo que es atender al caso concreto y más y menos un supuesto como este que afecta a la persona no es una cuestión patrimonial sino que afecta radicalmente a la persona pero también aquí obviamente había un interés en al hilo de un caso al límite dar una pauta o dar una interpretación por eso decimos que el texto legal emplea un término polisémico al decir que hay que atender en todo caso en cuanto que tiene un duble significado tener en cuenta o en consideración algo y a veces y otro significado satisfacer un deseo un ruego un mandato nos movemos en los dos no es uno solo son los dos y deberemos aplicarlo dependiendo de las circunstancias siempre con el máximo respeto a la autonomía de la persona sabiendo que es el principio rector en este ámbito entonces no pero obviamente habrá casos excepcionales como este que lo justifique por eso decimos si bien ordinariamente atender al querer y parecer del interesado supone dar cumplimiento a él en algún caso como ocurre en el que es objeto de recurso puede que no sea así si existe una causa que lo justifique después de decir que no podemos tener una regla general de cuándo es porque es cada caso cada caso sí que dijimos que en los casos como el presente y aquí es donde nos representamos sobre todo el internamiento en que existe una clara necesidad asistencial cuya ausencia está provocando un grave deterioro personal una degradación que le impide el ejercicio de sus derechos el entronque con el ejercicio de sus derechos esencial y las necesidades y las necesidades de relaciones con las personas de su entorno tampoco podemos obviarlo pues somos seres relacionales nos podría parecer que es igual pero su entorno con el vecindario tiene mucha importancia también para él decía está justificada la adopción de las medidas asistenciales entre paréntesis proporcionadas a las necesidades y respetando al máximo la autonomía de la persona como dice el 266 aún en contra la voluntad de interesado porque se entiende que el trastorno que provoca la situación de necesidad impide que esa persona tenga una conciencia clara de su situación el trastorno no solo le provoca esa situación clara y objetivamente degradante como persona sino que además le impide advertir su carácter patológico y la necesidad de ayuda de hecho luego dijimos una frase que puede parecer un poco fuerte pero no intervino en estos casos bajo la excusa de respeto o la voluntad manifestada en contra de la persona afectada sería una crueldad social sería abandonar a su desgracia quien por efecto directo de un trastorno mental no es consciente del proceso de degradación personal que sufre hicimos a continuación algo que es yo creo que la clave para a mi modo de ver es la clave en la sentencia para ese respeto o atender a la voluntad deseos y preferencias y es en el fondo la provisión del apoyo en estos casos entierra un juicio o valoración de que si esta persona no estuviera afectada por ese trastorno patológico estaría de acuerdo en evitar o paliar esa degradación personal ahora si es un poco mi locada mi locada soy consciente de ello pero hay que salvar la voluntad deseos y presencias si lo obvias es porque entiendes que la necesidad y la limitación cada lugar a necesidad afecta directamente a la voluntad y no puedes apoyarte solo en la voluntad porque esa voluntad de alguna manera está viciada entre comillas está afectada por la por la capacidad y por eso no de la misma manera que si nos encontramos en situaciones en las cuales la persona ni siquiera puede llegar a manifestarla ni siquiera manifestar que está en contra pues ahí no es que haya manifestado en contra es que no hay voluntad o puede no haber deseos conocidos o deseos y preferencias siempre podemos extraer algo de su vida pero no tan determinantes como vincula el juez ahora de sino los tendrá que tener en cuenta bueno no me quiero extender mucho porque veo que eso es la una y no quería simplemente que hemos dictado otra sentencia que tiene que ver con la autocuratela 19 de octubre de 2021 yo creo que la conocéis muy bien simplemente es un poco como la continuación en relación a la vinculación que tiene y también es una llamada de atención a los tribunales de que no se puede obviar o sea en aquel caso muy bien intencionadamente bajo la normativa anterior aunque nosotros resolvimos ya bajo la normativa nueva pues los jueces habían de alguna manera sobre todo en la audiencia pues reinterpretado lo que había manifestado esa persona en ese documento que había hecho en testamento lo había añadido pues esas declaraciones sobre quién debía ser tutor y quién no y quizás en aras de una supuesta paz familiar porque había una división pues había bien solo diré una cosa al final no es fácil solo es eso que no es fácil acertar no es fácil no es fácil y yo lo único que diría es que no nos dejemos llevar por ningún radicalismo conceptual o sea que no perdamos el sentido de la realidad y el cierto sentido común y dándole fuerza a las ideas fuerza que la autonomía la voluntad lógicamente se ha querido primar y hay que hay que preservarla pero como en todo hay límites y este es un caso donde el límite aflora y nada más yo termino de hablar aunque traía alguna cosa más pero por terminar de hablar y eso sí pues ahora empieza la parte que a mí me interesa que es escuchar todo lo que ustedes piensan sobre esta materia muchas gracias la verdad un baño de realidad claramente se puede titular a mí me ha gustado mucho desde luego su intervención claro en este caso de la sentencia de octubre es que era fácil de la autocuratela claramente y ahí creo yo estoy dando tiempo no sé si hay manos levantadas para intervenir y sobre todo se hubiera podido decir que no por poder se puede decir que no a no ser que previas otra medida asistencial administrativa y es la única duda que tuvimos una medida asistencial administrativa de menos calado pero eso ya tenía otro caos distinto y era postergarlo solo estaba señalando claro que uno es un caso muy difícil precisamente porque a lo mejor estaba mal encauzado desde el principio y en el caso de octubre de la autocuratela ahí sí que se podía atender yo creo a la voluntad y realmente lo que habían señalado las instancias pues no no se conectaba en absoluto con el principio vamos a empezar el debate Pilar Benavente visto primero que levantaba la mano Esther Gómez Calle también vamos a dar tiempo para que en el chat pueda haber intervenciones de momento no hay nada y trasladaremos lo que llegue después de estas intervenciones bueno buenas tardes primero y sobre todo muchísimas gracias por estar aquí con nosotros muchísimas gracias por su intervención y muchísimas gracias también por lo que se deduce de su intervención no es lo mismo leerle que escucharle evidentemente la pasión por lo que se hace no se desprende cuando se lee cuando se escucha sí se desprende y se desprende quizá no solamente la pasión por lo que se hace sino la patata caliente que tenía el Tribunal Supremo a la hora de resolver este tema me parece me parece una sentencia muy interesante y me parece muy interesante lo que ha puesto usted encima de la mesa que lo pone encima de la mesa en la sentencia claro ha terminado con lo que yo empiezo no es fácil y que no es fácil se desprende del encaje de bolillos que se ha tenido que hacer para llegar a donde se llega yo ahí quería resaltar puntualmente varias cosas sin enrollarme creo que si hiciera spoiler de lo que ha dicho ha conjugado tres elementos que a mí me parecen relevantes y que son los que me preocupan la tutela por parte de los jueces el interés la protección del interés de la persona y la voluntad son tres palabras que juntas explosionan el interés superior todos sabemos que se ha utilizado a lo largo de la historia para socavar lo que se quería proteger en muchas ocasiones el interés superior de la familia actuado en manos del marido que tenía el poder de disposición me cargo la familia me cargo el patrimonio ganancial el interés superior del menor esa es la primera cuestión que a mí me pone la dificultad sobre todo cuando se contrapone con la idea de la voluntad cómo se conjuga autonomía de la voluntad y tutela judicial efectiva sin ser paternalista y todo esto y toda su intervención me ha dado me ha dado pie o me ha llevado a pensar en dos figuras que han dado lugar a mucho juego y a mucho problema precisamente por no tener un pozo claro y una solución clara respecto la diferencia entre riesgo y desamparo la diferencia entre riesgo y desamparo que ha dado lugar a sentencias magníficas y desastrosas a la vez en relación con el interés de los menores estoy pensando una que terminó en el constitucional en el supremo la de los niños sevillanos que fueron declarados en situación de desamparo y que al final no era una situación de desamparo era una situación de riesgo pero como no estaba definido claramente no es que yo busque una norma que defina no es que defienda al artículo 200 del código civil que también tenía sus problemas pero me preocupa me preocupa me preocupa muchísimo porque lo lo asimilo a eso al riesgo y al desamparo en la medida en que al final el legislador ha terminado yendo a definir lo que es el riesgo y lo que es el desamparo para no caer en que la administración con el miedo de resuelva erróneamente entonces me fascina la sentencia me fascina los argumentos que ha dado usted en su intervención pero me preocupa y voy a decir una expresión un poco jurídica si con esa reforma legal que responde obviamente al convenio de Nueva York y que teníamos que seguir no nos hemos pasado de frenada me da un poquito de miedo solamente eso y reitero mi enhorabuena y muchísimas gracias por su conferencia por su intervención y por lo que a mí me ha hecho pensar con sus palabras muchas gracias sí bueno en el chat transmito por un lado la pregunta de Pilar Martínez López que tiene que ver con cuando los aspectos jurídicos parece que están claros pero ella pone de relieve que la formación de las personas con discapacidad y las familias acostumbradas a la aplicación de la ley anterior plantea una gran fractura qué opinión tiene y qué medidas se pueden tomar para trabajar esos aspectos para que todo el mundo esté preparado eso por un lado y por otro lado Milagros Petit le pide directamente su opinión acerca de la consideración del interés de la persona con discapacidad en los casos de influencias indebidas influencias indebidas yo creo que podemos escuchar alguna intervención más del público si le parece si le parece bien por si claro perfecto Esther Gómez Calle Catedrática de Derecho Civil Bueno muchas gracias por la interesantísima intervención yo he estado dándole vueltas a una temática que tiene que ver con la reforma que es relativa a la capacidad contractual y la anulabilidad de los contratos celebrados por las personas con discapacidad pero quizá antes de irme por ese camino y por no monopolizar porque me han surgido ocho mil dudas y centrándome más en lo que aquí directamente se ha tratado sin perjuicio de que luego podamos volver a esto mis observaciones serían por un lado en esta sentencia de la que ha sido ponente si hubiera evitado quizá coger el toro por los cuernos e irse a la aplicación de esta ley si se hubiera ido por la ley de propiedad horizontal nadie se planteó actividades insalubres y una reacción de la comunidad de propietarios frente a este vecino por este tipo de actividad y esto quizá hubiera servido para eludir esta cuestión a nosotros nos ha venido muy bien que la sentencia trate esta cuestión vamos y además yo la verdad es que coincido plenamente con el planteamiento este y este último párrafo de la crueldad social y demás vamos me parece que tiene plena la voluntad la puedes respetar si existe esa voluntad y la puedes determinar si no pues pues como dice habría que actuar con una voluntad hipotética que hubiera hecho esta persona si hubiera estado en pleno plenas condiciones bueno entonces una cuestión era lo de la ley de propiedad horizontal y otra cuestión es en este caso que aquí se planteaba también estaba en juego el interés de la persona con discapacidad o bueno la voluntad o lo que quería esta persona y el interés de terceros afectados que en este caso era la comunidad de propietarios bueno pues una situación similar me recuerda a mí la de la prodigalidad que ha desaparecido de la de la reforma entonces en la prodigalidad claro estaba en juego efectivamente lo que la persona con una alteración mental psíquica no sé cómo técnicamente se puede calificar esto de forma más exacta pero estaba la persona que gasta compulsivamente pues porque normalmente algo alguna afección tiene con el interés de la familia y los que tenían derecho a alimentos esto desaparece como digo y entonces aquí también bueno me gustaría saber cuál es su opinión de cómo se va a tener ahí en cuenta la voluntad deseos y preferencias del que quiere gastar compulsivamente y el interés familiar o el interés de esos sujetos con con derecho a alimentos y una última cuestión se me plantea en lo que se refiere a los ingresos por ejemplo en un geriátrico una persona mayor que no bueno pues no 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 quiere pero a lo mejor ya en el momento en que hay que tomar la decisión no está no se puede determinar exactamente su voluntad pero yo creo que es un caso claro de ver su trayectoria vital y a lo mejor esta persona por activa y por pasiva ha dicho que ella nunca quiere estar en un geriátrico que la atiendan en casa como sea pero que no quiere estar entonces bueno en ese momento no se puede pensar entonces lo digo también porque me da la sensación de que en muchos sitios se les ingresa porque van los hijos y firman el ingreso y no se ha tenido en cuenta hasta ahora cuál era la voluntad de estos sujetos y yo creo que bueno pues habría que retomar esa trayectoria vital y tenerlo muy en cuenta en estos casos ¿no? que ahora tenemos quizá más no sé si más sustento legal que antes pero vamos un sustento me parece muy claro más que ahora luego lo comentaré cuando acordéis vale bueno pues cierro el grifo porque serían muchas cosas ¿qué más? Pablo de Lora es catedrático de filosofía del derecho y a mí me interesa mucho bueno muchas gracias me ha interesado muchísimo la exposición y le tengo que confesar que me ha conmovido el esfuerzo que es latente y patente ¿no? por su parte de salvar lo mínimo que pueda ser salvado o lo máximo que pueda ser salvado de la voluntad de cualquiera de esas personas que inicialmente vamos a entender que no tienen una voluntad atendible por momentos me parecía como un náufrago aferrándose a cualquier astilla posible para dar margen a esa voluntad lo cual digamos es un ejercicio encomiable de respeto a la autonomía personal pero en esa línea le quería hacer tres preguntas la primera que tiene que ver con algo que ha apuntado la profesora Gómez Calle es vamos a imaginar que este Diógenes no vive en Oviedo sino en un prau extensísimo del consejo de Llanes donde acumula incesantemente todo tipo de cosas absurdas inservibles y demás y y tiene un digamos una 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 idéntica actitud una idéntica práctica de abandono de su de su higiene personal y de su cuidado personal etcétera y no le hemos llamado ni le hemos ni hemos identificado su condición como la de tener un síndrome es una persona que quiere vivir así hay que proveerle de algún apoyo para algo segunda pregunta volvamos al Diógenes de Oviedo y yo he entendido por ejemplo el el punto en el que usted insistía bueno incluso cuando hemos provisto ese apoyo contra su voluntad en la ejecución del apoyo vamos a intentar recabar su voluntad imaginemos que la voluntad de este Diógenes de Oviedo una vez provisto ese apoyo contra su voluntad es que la persona de la de la concejalía la que sea del servicio asistencial que va a limpiar su domicilio él quiere que no sea negra y tercera pregunta que no sea negra su voluntad es que la persona que va a limpiar en su casa no sea negra y esa es su voluntad una vez que se le ha provisto esa voluntad es atendible y la tercera pregunta es cómo hacemos en los supuestos porque son leyes que se han tramitado casi en paralelo una cosa que a la profesora Benavente siempre le ha fascinado las tramitaciones legislativas en paralelo cómo hacemos con las personas que han suscrito un documento de voluntades anticipadas o testamento vital previendo ese futuro en el que van a ser posibles las prácticas eutanásicas porque se ha entrado en ese tipo de supuesto de grave padecimiento etcétera etcétera hay un documento de voluntades anticipadas y llegado el momento y en atención a la doctrina a Sancho Gargallo vemos que esa persona tiene una voluntad de no morir por una exhibición de su conducta por una resistencia a lo que pueda intuir que es ya el momento de serle practicada la eutanasia esa voluntad es atendible en ese momento posterior o no gracias si me voy olvidando me dicen en cuanto a la primera tenía que ver con el interés de la persona y sobre todo como compaginar esos elementos de tutela judicial interés de la persona y luego la voluntad deseos y preferencias y también esa relación o paralismo que puede existir en relación al menor y vamos a ver algunas consideraciones en relación hay fórmulas mágicas que son conceptos jurídicos tan indeterminados que han sido empleados para justificar cualquier cosa y una de ellas es el interés el interés superior del menor el interés de la persona con discapacidad mientras no se objective ahí la clave está en la motivación tiene que objetivarse y que se pueda discutir y contrastar esa es la clave lo que no cabe es decir pues que estará el interés de entonces yo creo que se ha abusado mucho porque en ocasiones no estaba muy justificado no estaba muy justificado hay casos como le ha puesto el manifiesto que realmente son preocupantes y en el ámbito de los menores el riesgo de desamparo o sobre todo cuando actúa la administración pública es muy claro aquí estamos en un ámbito que aunque pueda tener alguna resonancia es menor en cuanto que la ley deja claro que son mayores de edad se aplica este régimen de apoyos no hay intervenciones por parte de autoridades públicas que por sí mismas puedan asumir directamente una tutela o una o de una persona previa declaración de desamparo a la vista en esas circunstancias lo cual mitiga bastante esa situación lo que pasa es que la traslada al juzgado la traslada al juzgado y es ahí donde lo del riesgo el desamparo entonces claro yo extraigo de la norma que el principio rector no es la protección a ultranza ahí aportaremos una de las preguntas que han manifestado no es la protección a ultranza no se trata de que todo el mundo esté protegido como principio superior que impera más allá por encima de las voluntades de las personas sino que es la autonomía de la voluntad en equilibrio con sus propias necesidades su situación y que esa voluntad no quede de alguna manera viciada y desde esa perspectiva es desde la que para mí el riesgo el desamparo es relativo no tenemos que atender a evitar riesgos o desamparo porque no es el desamparo de alguien el riesgo de alguien me dirán pero esto es lo mismo porque la situación de esta persona con síndrome de diógeno está en una situación de abandono sí pero ya estaba como explicar si entiende que es un mayor edad tiene autonomía de voluntad puede autodeterminarse en muchos ámbitos y lo que de alguna manera precisa es derivada y perdón porque estoy reiterando perdón porque estoy un poco reiterando pero lógicamente al construir los argumentos siempre hay que evoluir sobre el principio sobre es la limitación de capacidad que afecta puntualmente a una y genera una necesidad salvarla pero aunque lógicamente hay algo de eso del desamparo en el sentido de entendido por abandono y situación en la cual si le dejas marchar y no intervienes que esa es la cuestión si no intervenimos ¿qué ocurre? ¿cuál es el curso natural de los hechos? ¿cómo le afecta a él y a los demás? entonces y por eso me sirve mucho lo que ha dicho pero yo de alguna manera me repliego en conceptos muy sencillos muy simples con idea de abrirme a la realidad ¿qué explico? y entonces yo me repliego sobre los conceptos que me ha aportado la ley y yo me voy a mover necesidad y la causa que genera esa necesidad no porque me interese resolver una causa sino porque no puedo obviar cuáles son las causas de una situación de necesidad y que muchas veces los apoyos están en función de ello el respeto máximo a la autonomía a la voluntad y esa de la autonomía a la capacidad que tiene valerse y luego la voluntad de deseos y preferencias entonces en cuanto a la contraposición yo me he esforzado en tratar de no contraponer aunque pueda ser un poco de voluntarismo por mi parte interés con voluntad y tratar de hacer ver que la voluntad está dentro del interés digo para no para no por decirlo no sigo su voluntad porque no le interesa a usted no puedo razonar así no sé lo que no puedo decir o sea yo creo que lo que a usted le interesa es esto con lo cual usted lo que está diciendo no es correcto o sea lo que a usted le interesa no es que cuando yo digo su interés tengo en cuenta su voluntad entonces que la ley no lo haya mencionado es por la práctica que existía que ha mencionado antes muy bien usted de invocar el interés máximo interés para resolver un determinado sentido en contraposición a una voluntad o otra pero yo creo que ahora aunque no se diga subyace y más adelante no me cae duda que aflorará pero en un contexto distinto de hecho en esta sentencia no aflora por parte del tribunal interés no hablamos de interés y no hablamos adrede para que no se pueda invocar porque es la primera sentencia como que resucitamos un estamos un no con lo cual pero sobre todo en lo que tiene de confrontación con la voluntad habrá que ir construyendo pero en cualquier caso y vuelvo a la idea para mí al final lo esencial por encima de esas palabras y de esos principios son las razones que hay detrás que se han de verter esta sentencia se puede criticar y se ha de criticar además pero no hemos sido honestos intelectualmente hemos sido honestos hemos explicado las razones no hay más otra cosa es que lo que se pueda explicar lo que se pueda y con la técnica que tiene la motivación incluso el por qué nos pronunciamos jugando con la normativa transitoria en teoría cuando estaba para deliberar se había aprobado en el senado pero todavía no había sido publicada la norma y al ver las normas transitorias fue cuando nos dimos cuenta del asunto y decidimos llevarlo a pleno porque iba a ser la primera sentencia y con eso también ganábamos tiempo porque en el ínterim fue publicada la sentencia y en el ínterim estaban ahí las normas transitorias llevamos la deliberación antes de que hubiera entrado en vigor pero se dictó o sea fue publicada la sentencia o sea fue notificada y lleva fecha de unos días después de su entrada en vigor para evitar que o sea y pero llevándolo al pleno pero también porque ha habido un interés se lo dijo al presidente yo creo que como tribunal no podemos tenemos un asunto que interesa a todas o sea que tiene que ser el pleno de la sala hay que huir a todos y al mismo tiempo no podemos resolver una cosa que quedará sin vigencia en sí misma al cabo de unos días cuando la ley además nos dice que si hubiera sido unos días más tarde hubiéramos tenido que aplicar entonces esa era la primera cuestión no sé si habré contestado pero pero después la segunda era tenía apuntado antes la formación de la la formación de las personas con o no era una pregunta que hacían en sí de cómo cómo poder contribuir era la de las familias la de la de las familias la situación que se encuentran y cómo vamos a ver entiendo muy bien la preocupación porque las situaciones de discapacidad varían una cosa es la discapacidad intelectual otra cosa es bueno aunque estoy haciendo también una simplificación pero dentro simplemente para entenderlo un poco las personas mayores que han tenido una historia una capacidad una autonomía pero con el paso del tiempo por un deterioro cognitivo grave o por una Alzheimer pues van perdiendo esa capacidad y otras distintas son las enfermedades mentales que en principio en sí mismas no tienen por qué generar nada de eso pero puede acabar siendo muy residual acabó después de muchos brotes y algunas de ellas pueden dar lugar a situaciones ya en un límite muy entonces las situaciones son distintas y las necesidades son distintas en el caso de las personas con discapacidad intelectual como se ha advertido esa discapacidad intelectual de pequeñas los padres es lógico que por un sentido propio de la paternidad pues tiendan a proteger y lo que quieran es proteger y lo que provean es cómo protegerlos no digo todos pero algunos una cierta tendencia el miedo que tengan es que alguien abuse de ellos que el patrimonio que le dejan pues sea manipulada puede intervenir alguien entonces desde esa perspectiva es lógico que tengan algunos tengan una cierta inquietud y es lógico es lógico porque puede venir otra persona y hay que ver los diferentes grados o sea en qué situaciones encuentran esas personas así si es muy grave casi es menos da lugar son menos vulnerables abusos que los que son más leves o y entonces en esos casos pues es lógico que tengan lo que pasa es que la opción legal legislativa es clara es valiente y es clara entonces hay que seguirla pero ¿qué hay que hacer? los instrumentos jurídicos sobre todo los voluntarios para tratar de lo que son los patrimonios protegerlos con unas salvaguardias que puedan permitir que nadie pueda llegar a abusar o haya siempre tenga que recabarse la autorización de alguien y eso hay instrumentos jurídicos ya existentes que son muy útiles y pueden servir y en lo que supone el plano personal pues pues hay que jugársela un poco entonces ¿cómo hacer? o sea claro yo no soy psicólogo ni soy asistente social ni mi función es y por lo tanto si me pusiera ahora a doctrinar sobre cómo cómo darles consejos me equivocaría o sea solo sé que que puedo decir una obviedad una generalidad una que no hay que tener miedo al sistema que existe y hay que sacarle la máxima rentabilidad posible que es sobre todo la autonomía de la voluntad y los instrumentos privados que existe para constituirlas que son muy flexibles muy amplios y que todo depende de que se meta la cabeza y se idee el sistema para mayor flexibilidad sobre todo en protección de patrimonio porque muchas veces es lo que al final va a poder aguantar las derivas de la persona junto con ahora luego en plano personal pues como pasa con cualquier persona no sabemos lo que nos puede ocurrir en la vida pues lo que pasa es que las personas con discapacidad pues a veces son más vulnerables y eso es lo que nos da un poco más con lo cual no sé si con eso estoy contestando a quien me pregunta pero lo que quiero decir es que es lógico que tengan ese miedo hay que salvarlo salvarlo tratando de establecer la máxima protección posible en los patrimonios fundamentalmente a través de los instrumentos medios que existen en la actualidad que los hay y luego que no hay incompatibilidades objetivas entre proteger y este sistema otra cosa es que no venga impuesto necesariamente sino que hay que que hay que establecerlo bien esto es luego tenía apuntado aquí sí la influencia individua y la capacidad contractual a mí esto siempre me ha preocupado mucho porque he visto muchas cosas en los juzgados siempre me ha preocupado la voluntad cautiva le mencionaba antes en ocasiones después de haber pasado dos años un juzgado de incapacitaciones estuve en un juzgado de primera instancia normal y me encontré una persona que vino yo la había conocido por una enfermedad mental él había presentado una demanda en este caso no era por un contrato era por un testamento de su madre que decía que le habían cambiado el testamento unos días antes de morir y que había sido su padre y que estaban separados pero que había influido en ella para cambiarlo yo estaba absolutamente convencido de lo que me dijo pero no le pude dar la razón ninguna cosa no me puedo quitar de la cabeza ese chico tenía toda la razón pero no hay por el favor testamente y porque no había unas pruebas subjetivas que pudieran y a mí me da un miedo tremendo por eso la intervención notarial es muy buena pero es un riesgo tremendo porque puede puede o sea yo si me si me vendiera al mal espero no de hacerlo podría diseñar métodos para vaciar de contenido a alguien de patrimonio a algunas personas mayores y encima protegerse frente a la intervención judicial sobre todo con algunas provisiones que hay ahí que no he querido mencionarla a pesar de lo que dice el juez al final podrá entrar a pesar de que diga que no se podrá verificar o controlar por parte del juez porque hay una una coma ahí que al final es posible imagino un debate parlamentario por ahí va la mención que me he hecho antes a la tutela judicial entonces ¿a dónde iba? yo entiendo esta preocupación en valorar cuando es una voluntad propia o es un ventriloco quien está hablando por él o es una voluntad cautiva porque hay una persona una de la familia que la tiene con ella además no deja ver a los demás hijos de estos casos hay muchos desgraciadamente hay muchos y además dan mucha pena de la misma manera que te alegra mucho cuando ves que hay un entorno familiar normalmente entorno a una persona con discapacidad que la protege la lleve y es una maravilla cuando te encuentras situaciones como estas es dramático porque te das cuenta que hay unas peleas tremendas y que en medio está esa persona la madre o el padre que está ahí entonces a mí eso me preocupa pero eso es tarea de los notarios tendrán que ser muy o sea si no hay voluntad clara yo no lo admitiría ojo porque puede haber responsabilidades por los notarios ellos no sé si son muy conscientes que con esto no he venido aquí a meter miedo a los notarios pero yo soy consciente o sea vamos a ver se podrá discutir verdaderamente cómo estaba aquella persona en ese momento verdaderamente estaba en condiciones de otorgar esa declaración de voluntad con todas las consecuencias que llevaba consigo el problema son los medios como he contado en el caso aquel que donde desgraciadamente o por el abogado que llevaba a oficio o por cómo era pues no había pruebas y sin pruebas no se puede resolver no se puede no puede ser un justiciero no puede ser a mí me parece que este señor tiene razón y la razón no a pesar de que tenga esa convicción de que probablemente tenga razón también porque también es eso de los problemas cuando uno conoce más cosas de las que debe un conflicto ético de si uno debe conocer cuando uno sabe más de la familia por el contexto que ha conocido en otro jugado distinto no de ese caso concreto pero sabe más del contexto familiar entonces bien pues entonces aquí simplemente yo remarco una cuestión y es que la voluntad es la voluntad para generar efectos jurídicos y por lo tanto tanto en el ámbito contractual con testamentos como a la hora de otorgar hacer una provisión voluntaria de apoyos hace falta tener una voluntad conformada o sea no es que tenga que ser un genio nada pero simplemente que se advierta y yo si fuera un notario trataría de conocer porque el juzgado nosotros podemos ver a las familias podemos oír a personas que no están de acuerdo y una notaría no que ese es uno de los problemas que hay es que no puedes llegar a saber bien después me he preguntado por la sentencia si hubiera si si hubiera podido aplicar la ley propiedad horizontal por supuesto pero fíjense pasa mucho en el ordenamiento jurídico hay diferentes vías para tratar de llegar a una solución algunas vías dentro del propio ámbito civil hay diferentes acciones a veces para conseguir una pretensión no es exactamente la misma porque cada acción a veces conforma una pretensión con unas especificidades pero son en última instancia lo que interesa si llega a satisfacerse de una u otra manera sobre todo en las acciones de ineficacia se ve muy claramente pero incluso en otros ámbitos distintos en el ámbito concursal que tengo en la cabeza varios supuestos para la integración que pasan por caminos absolutamente distintos aquí la pregunta lo que aflora es ¿qué interés está satisfaciendo? ¿satisfaces el interés de la comunidad de propietarios? ¿satisfaces el interés de los vecinos? ¿o satisfaces el interés de él? esa pregunta que es así al mismo tiempo siempre tiene en su formulación algo de trampa porque quienes pidieron y promovieron el proceso inicialmente de incapacitación y de tutela y en este caso sería provisión de cuidado de apoyo fueron los vecinos que hablaron con el asistente social porque eran los que lógicamente aunque se resuelve no de acuerdo con su interés en esta sentencia también latía si se hacía mención explícita o no a los vecinos al interés de los vecinos se hizo muy 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 solapada y siempre en conexión con él siempre en conexión con su relación de vecindad o sea con lo que había sido o debía ser su buena relación de vecindad pero entonces se hubiera podido perfectamente y quizás hubiera sido menos agresivo para él pero no hubiera ido al nudo de la cuestión porque cuando se ejercita esta vía es porque hay que vencer algo que es personal suyo no es simplemente que le limpien la casa en realidad es que forzar un tratamiento entonces yo no sé si es en relación con esta pregunta o con otra quería comentar una cosa la intervención judicial y por qué pusimos esto en esta sentencia sobre todo en la ejecución hago una pregunta en la ejecución aunque las mezclen un poco vamos a ver por experiencia en los dos años que estuve ahí a veces conseguí bueno conseguí pensaba que había que hacer algo y se hizo sin necesidad de una resolución judicial convenciendo a alguien y a veces dictó una resolución judicial solamente porque sirviera de soporte para que alguien doblegara su voluntad y lo hiciera voluntariamente sin poner resistencia todavía esperemos que por mucho tiempo lo que dice el juez a unas personas les impone a otras que les da lo mismo desgraciadamente pero todavía en algunos ámbitos se impone y a veces es como explicar o sea ha dicho el juez a veces fuera de un entorno sobre todo familiar ya no es que te tengo que forzar es que el juez ha dicho que tienes que ir al médico no me acuerdo alguna resolución muy curiosa porque no era de internamiento yo me planteaba antes llega el internamiento porque no hacemos algo antes que no llegara una cosa tan dramática como un internamiento entonces en algunos casos hicimos unos internamientos unas forzar un tratamiento ambulatorio muy singular porque la verdad es que no es la verdad pero pero partía también de hablar con él y convencerle y decirle entonces ¿a dónde voy en esto? que tan importante es lo que decides y cómo lo dices formalmente como la la puesta en escena y el y el valor y el respaldo que puede tener para que luego como se hacen las cosas en la vida que no es poniendo una sentencia delante y llamando a la Guardia Civil para que la ejecute sino sino forzando un poco o sea como un calzador no sé si me explico o sea un pequeño calzador entonces y por eso como lo que y volviendo a la pregunta como lo que el nudo de la cuestión y donde nos debatíamos era el punto de su atención personal y eso conecta con la pregunta de qué hubiera ocurrido si estuviera en un parado entre comillas o sea por ahí perdido y una pregunta es buenísima porque bueno ustedes hubieran intervenido en primer lugar yo me acojo al principio de oportunidad de oficio no actuamos en todo caso el Ministerio Fiscal el Ministerio Fiscal me tendrá que explicar por qué lo hace aquí lo hizo porque se lo había dicho los centros sociales y veía que había una necesidad entonces yo aparto de que esa necesidad pero el principio de oportunidad tiene que existir ahora esa crueldad social de la que habla la sentencia se aplica solamente a los urbanitas a los que viven en una ciudad y viven un piso en comunidad de propietarios con otros o se aplica también a quien ha decidido vivir en una cabaña la pregunta es buenísima porque me genera un problema a la hora de contestarla y vamos a ver porque si digo que sí si digo que sí entonces es como si emprendiéramos una especie de como de no sé una especie de cruzada o misión de tratar de salir al paso de todos aquellos que están diciendo usted aunque no lo sepa creo que no es consciente hay un punto de equilibrio entonces a qué me acojo a que yo al final tengo que intervenir puntualmente aunque eso bajen a unas pautas no es perfecto ni es un sistema registral donde metamos en casilleros perfectos las situaciones sino tenemos unos instrumentos para abordar problemas concretos que se dan como muchas cosas en la vida hay muchos problemas reales y que habría que atender ellos que se obvian porque nadie los conoce nadie le presta atención y se pudren entre comillas si surgiera la necesidad entonces vería cómo abordarlo no es que uno quiera ahora la pregunta me hace cuestionar la esencia me hace cuestionar el por qué decidimos incluso la propia la propia razonabilidad de la decisión ¿por qué? porque como juez y más en un tribunal supremo no dejo de proyectar las decisiones y razonamientos a la generalidad de los casos porque esa es la función que tiene yo doy una regla particular para resolver un caso pero en este genera una pauta a la cual acomodarse y acomodar las actuaciones y comportamientos y cómo hacer y eso es lo que lo que me cuestiono entonces ¿a qué me acojo? si antes he dicho no es fácil ahora digo no sé cómo haría no tomaría iniciativa y gracias a Dios no tengo que tomar iniciativa si me viene probablemente resolvería en el mismo sentido el problema radica en la iniciativa y quizás tendría que valorar en ese entorno tendría que darle un valor a su o sea no es que no lo hubiera dado antes pero valorar más su situación su voluntad su origen ahí sí que tendría en cuenta los riesgos entre comillas o los desamparos entre comillas sí que no dejaría de funcionar pero no como un principio que invoque y diga porque existe un riesgo sino que obviamente es algo un input que te y entonces pero vamos pero es de la misma manera que este es un caso que de alguna manera límite que pone en riesgo o sea pone en quiebra el sistema ilegal la pregunta que formula pone en quiebra la decisión perdón simplemente por añadir claro no es no es solo que ya está muy bien por otro lado que vaya usted o bueno vayamos a emprender una cruzada contra los ermitaños sino que probablemente si ustedes hubieran dicho pues mire la provisión de apoyos en este caso va a consistir en que va a poder usted seguir acumulando pero va a vivir en un prao el mismo creo es una pura conjetura se habría resistido y ahí es donde entonces estamos ineludiblemente ante una tensión irreductible entre su voluntad y sus intereses que no están alienados y que yo creo que entonces hacen germinar esta esta provisión que es bueno como su interés en el fondo es tener una vida urbanita entonces le voy a imponer la limpieza en la vivienda fíjese porque me ha traído a colación un caso porque yo de estos había tenido varios y uno de ellos además yendo directamente yo a la casa para reconocerla porque no había venido a juzgado no tenía que ir a la cárcel aprovechamos que no se abrió porque si no no se había abierto la puerta no se lo hubiéramos hecho entramos y yo no sé si cometí un delito de allanamiento de morada pero eso sí puedo decir que las asociaciones de protectoras animales me pondrían una medalla porque lo primero que hice fue conteniendo la respiración y directamente una ventana y abrirla y salió el gato directamente porque estaba el hombre estaba a punto de perder el conocimiento el hombre el gato y bueno ¿dónde iba? si en la lógica de estas personas no funciona así o sea funcionaría otra cosa pero esa lógica esa lógica es demasiada ellos viven es un entorno muy reducido muy reducido he llevado unas costumbres unas prácticas unas ideas fijas unas yo no soy psicólogo no podría explicar bien pero sí por las entrevistas que tuve en relación con esas me acuerdo una que recopilaba incluso sin llegar a ser tan dramático solo eran cajas de galletas tenía toda la casa llena de cajas de galletas entonces pero la lógica por eso no funcionaría sí pero porque esa lógica no pero igual podríamos encontrar un supuesto donde sí que funcionara o sea pero aunque esa exactamente no funcionaría yo insisto a veces es un calzador es un calzador yo no sé si me he dejado a lo de ingreso geriátrico voluntario si el ingreso geriátrico voluntario decía que en el sistema anterior el sistema anterior si recuerdan teníamos incapacitación que casi era lo más importante porque se llevaba todo un juicio que era ordinario o sea era un o sea un verdadero especial pero pero era un y luego ya venía como si fuera menos importante la designación del tutor o curador se podía hacer en la misma tele pero también antes se hacía después y luego se podían cambiar y es como menos importante lo más importante era esto luego con la jurisprudencia intentamos dar la vuelta y decir que lo más importante era un segundo pero el sistema anterior era necesario para internar a alguien que estaba bajo tutela autorización judicial y por esa vía a veces le preguntabas o sea cuando te pedían autorización para ingresar a un geriátrico y venía presidida de una autorización de venta de bienes sí porque había que vender el piso en realidad lo que quería era vender el piso para poder pagar la residencia todo bien intencionado o sea no aquí no no quiero o sea habían ideado pues las residencias que son caras pagar con el piso y habían calculado una serie de tiempos donde podían llegar a satisfacer eso entonces con el sistema anterior no digo que fuera perfecto no lo era en este punto tampoco pero sí que respecto a las autorizaciones para ingresos había un control desde esa perspectiva es cierto que en la práctica como había pocos incapacitados pues entonces había pocos o sea a pesar de lo que digan son relativas en la población relativamente pues entonces aunque como había pocos pues había muchos supuestos muy parecidos a esto o sea muy parecidos a lo que me plantea entonces entonces en esos casos el problema es yo estoy de acuerdo hay que hacerlo así ahora ¿cómo controlamos eso? ¿y quién lo controla? es cierto que tenemos paralelo a la situación actual tenemos una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con los enterramientos involuntarios no solo psiquiátricos sino también en establecimientos de larga estancia y normalmente por estas causas y entonces allí también ha dicho que es necesaria autorización judicial entonces por esa vía se puede también siempre me ha parecido excesiva pero es cierto que ahora lo que pasa es que si para cada ingreso hay que autorizarlo y luego el juez cómo se entera verdaderamente de que su voluntad era otra o lo había manifestado como no lo diga un pariente el problema es ese el problema es que muchas veces no lo sabe porque no si viene precedido un proceso sí porque ya has hablado con esa persona has oído a los parientes has indagado más has visto los informes psicosociales y que estás en mejores condiciones ahora si no es difícil pero ahí influye muchísimo 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 eso es una de las cosas más importantes que una persona permanezca en el lugar donde quiere estar en las personas mayores es clarísimo cuando las separas de su entorno de sus cosicas de su vida de sus recuerdos las has medio matado aparte que pide los puntos de referencia ya había empezado a perder pues eso la capacidad deja de estar ubicada muchas veces estás ubicada por todo pero bueno no sé si me he dejado alguna cosa había una pregunta sí aquí hay una si no solo quedarían dos preguntas en la sala el profesor Carles Vendrell también de compañero del área tenemos una en el chat del profesor Vincenzo Barba que es profesor de la Sapienza y con esto yo creo que podemos acabar a las dos si es posible primero Carles pues sí muy rápidamente porque como decía Susana creo que estamos casi en el límite de abusar del invitado y empiezo repitiéndome con el agradecimiento muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí y hacerlo con esa voluntad tan académica de someterse a ese debate esa discusión yo creo que todos sabemos la carga de trabajo de la sala civil y entre paréntesis mercantil de nuestro tribunal supremo de las más altas en las jurisdicciones de nuestro entorno con muy pocos magistrados por cierto y que haya tiempo pues para este tipo de sesiones es de agradecer es admirable y no solo venir aquí sino enseñarnos pues que detrás de cada sentencia y de cada materia que se estudia y ahí hay muchas horas de lectura y estudio así que muchas gracias y mi pregunta o más reflexión tiene que ver con el tema que adelantaba la profesora Gómez Calle sobre temas de contratación civil y eventual ineficacia y es una pena que no haya sido la Esther quien haya planteado esto porque no solo es la catedrática sino además que tiene una publicación en almacén de derecho muy ilustrativa mi preocupación tiene que ver que ha salido en alguna de las cuestiones que ha mencionado el ponente en los expedientes de verificación de la voluntad expedientes preventivos como garantizamos que aquel aquel consentimiento o aquella persona que ha expresado el consentimiento tenía esa voluntad de querer y de consentir de querer o de entender y de querer y pienso en el grupo de casos no testamentos sino contratos civiles en los que después se puede plantear impugnaciones que esa persona no tenía la capacidad porque requería alguna medida de apoyo y pienso en esos expedientes preventivos y me pregunto primera primera reflexión y salía antes el juicio de capacidad que hacen los notarios en aquellos contratos que tienen que formalizarse en escritura pública aquí la jurisprudencia tradicionalmente lo que ha dicho es que eso es una presunción simplemente y que no y que puede desvirtuarse con otras pruebas que puedan evidenciar que esa persona no tenía esa capacidad porque quizá algunas semanas o meses después se le ha detectado por ejemplo una enfermedad Alzheimer u otras que puedan afectar a su capacidad de querer y entender implica ahora que ese juicio de capacidad de los notarios tiene que hacerse de alguna forma distinta como se hace actualmente segunda cuestión implica ahora que en esos contratos de trascendencia patrimonial la persona que consiente deba ser acompañada de aquellos familiares allegados aquellas personas que pudieran estar cumpliendo una guarda de hecho de manera que sean ellas las que puedan advertir que esa persona necesitaba ese apoyo antes de prestar el consentimiento en una en una contratación y la otra es debemos pensando en medidas preventivas y pienso que es evidente en seguridad jurídica y que determinados operadores necesitan tener esa seguridad de que esas contrataciones no van a ser susceptibles de impugnación judicial tercera idea significa eso que es los procesos de información precontractual y consentimiento tienen que ir acompañados de la intervención de profesionales psicólogos de hacer algún test de evaluaciones psicológicas que permitan garantizar que una determinada persona que en principio ella misma asegura estar bien lo es realmente como medida preventiva y en línea pues con esa con esa buena fe y sé que son muchas ideas sé que es muy tarde y no pretendo una respuesta cada cuestión que iba planteando me iba abriendo a mí un problema me represento los problemas y cómo pueden llegar a aflorar yo no me atrevo a dar un consejo de cómo hacer desde luego todas las reflexiones que ha hecho sobre verificación de la capacidad me parecen muy sensatas otra cosa es llegar a ese extremo dependiendo para qué todo dependerá de luego y luego a mí me preocupa el último punto bueno no me preocupa pero pero soy consciente que la seguridad jurídica en la contratación y sobre todo los terceros de buena fe que contratan sin conocer cuando después pueda solicitarse un problema de calidad falta de capacidad y entonces habría que yo creo que ahí ahí se van a dar algunos problemas porque la situación anterior estaba pensada precisamente desde esa perspectiva de la seguridad del tráfico aunque no lo quisiéramos pero estaba pensada en la seguridad del tráfico todo era saber qué persona estaba en condiciones o no estaba en condiciones de poder llevar a actuar en el tráfico mercantil o en el tráfico civil o en el tráfico y por lo tanto a partir de ahí y con esa clave pues articulamos todas las acciones de nubidad y de las exigencias de capacidad para poder ahora no eso desaparece entonces si desaparece nos vamos directamente a la acreditación o constatación en ese caso si está en condiciones de hacerlo y por eso cuando haya riesgo por la envergadura del asunto pues al mismo tiempo también no hay que jugar no hay que olvidar las prescripciones que establece el código que no es la mayor parte de esos casos respecto de la autorización judicial en el caso de la guarda de derechos y a veces quizás la vía la vía más fácil será esa contando con la voluntad de su preferencia de la persona pero será ya sé que es un poco complicado y estamos de alguna manera pasándole pero sí porque el problema es cuando al cabo de un tiempo surgen los problemas afloran y sobre todo dentro de la familia cuando hay gente que no pero bueno la verdad prefiero olvidarlo porque como nos lo vamos a encontrar dentro de un tiempo me ha servido para caer la cuenta de saber lo que viene pero prefiero ahora un poco olvidarlo porque desde luego vendrá y cualquier asesoramiento en ese sentido es bueno sobre todo en casos conflictivos son las dos y no me atrevo a trasladar la única pregunta que ha quedado en el tintero del profesor Vincenzo Barba la traslado es de él bueno la voy a leer rápidamente enhorabuena muy clarificador si se sigue el argumento propuesto no se corre el riesgo de que en el caso de una persona con discapacidad su voluntad se convierta en algo esencialmente irrelevante siempre o casi siempre se puede decir que una persona con discapacidad puede tener una opinión diferente a la que expresa si no estuviera en esta condición la pregunta es muy interesante lo de siempre yo más me apuntaría ni siquiera casi siempre algunas veces algunas veces no siempre aunque es cierto que algunas veces podemos decir realmente piensa esto o piensa lo otro podemos pero es cierto en cuanto a vamos a ver quizás no sé si lo logramos pero el esfuerzo de la sala fue precisamente que no se diera esa contraposición que menciona de decir que cuando esté en supuestos en los cuales por padecer un trastorno que afecta su voluntad anulemos su voluntad y no la tengamos en cuenta es cierto que una lectura de nuestra decisión podría pensar que da lugar a eso pero no es lo que hemos no nos gustaría que fuera eso nos gustaría que no es que anulemos su voluntad la hemos tenido en cuenta pero no la hemos seguido es lo mismo que anularla no es lo mismo que anularla le damos un valor porque prestamos atención oímos y en algún momento incluso hasta para acomodar la medida la hemos tenido en cuenta otra cosa es que un punto relevante que es una voluntad contraria no la hayamos seguido pero incluso lo que mencionaba antes incluso cuando no la seguimos yo me acuerdo por haber hablado con la fiscalía para ejecutar esta sentencia hay que seguir en la voluntad de sus preferencias en la medida posible por lo que comentábamos antes porque habrá incluso que a la hora de ejecutarla tratar de que no haya que utilizar medios de fuerza y entonces que prefiere los lunes que prefiere los martes que prefiere que sea una hora una hora que prefiere lo del negro no sé si llegaremos hasta ahí pero si quiere que la verdad yo llegados a este punto si hay alguno negro pues que venga o espero que no venga si hay uno venga no por discriminar sino porque hay un momento donde en una escala de problemas y situaciones has de aprender algo has de hacer algo que siempre y cuando no supongo una discriminación para nadie aunque pueda parecer lo que lo es desde la perspectiva que lo dice porque podría parecerlo y lo es pero ya me entiendo es como si o prefiero que sea un hombre o prefiero que sea una mujer pues mire usted pues si prefiere que sea una mujer pues que tenga un hombre o sea que no sé es entra dentro de pero bueno aquí no cuadra nada y para quien formula la pregunta el profesor Vincenzo que me parece muy interesante ahí está radica la cuestión en cómo interpretemos esto y cómo llevemos hasta las máximas hasta las últimas consecuencias estos vectores estas ideas y quizás lo que subyace es que estamos en un como siempre en una ponderación una ponderación en la que no me gustaría obviar esa voluntad seguir teniéndola en cuenta aunque no le dé la razón aunque aunque no atienda a ella en cuanto a lo que es poner adoptar el medio el apoyo pero sigo escuchándole pero no formalmente como un hipoc sigo escuchándole y atendiendo a lo que pueda y a lo que no pueda no porque eso es muy importante no se trata de apartar la voluntad de sus preferencias por el hecho de ya tener una enfermedad que afecte a su voluntad que es un punto muy importante también en relación con el entrenamiento psiquiátrico porque quizás a veces se abusa un poco como de y a partir de entonces entras en este recinto son los médicos y yo creo que gracias a Dios también hay muy buena praxis porque hay muchos médicos que siguen teniendo en cuenta a la persona lo que manifiesta lo que dice lo que quiere y adaptarla en la medida posible a lo que dentro de sus posibles delíos o afectaciones por parte del trastorno quiere no sé si habré contestado exactamente lo que me preguntaba pero perfectamente yo quiero que el decano por favor pueda cerrar yo solo quiero agradecer la verdad a todos hemos empezado con más de 90 participantes en Zoom todavía tenemos a 57 gracias por darme están aquí en sala así que muchísimas gracias a todos pues nada gracias por darme este privilegio de cerrar yo me estaba un poquito mordiendo la lengua porque yo como profesionalista tenía algunas cuestiones que plantear que las dejaremos para otro momento pero yo creo que si podemos lo que he aprendido la experiencia que nos ha dado don Ignacio Sancho lo que es acertar es muy difícil acertar sobre todo en un tema tan delicado donde se entrecruzan aquí voluntades deseos preferencias me estaba acordando de un ejemplo que no sé si servirá Kafka cuando prácticamente estaba muriéndose de tuberculosis le dijo a su lo que hoy sería guardador de hecho que era Masbrock que le quemase que mandase a la oera toda su obra y no le hizo caso no le hizo caso no porque esa fuese su voluntad que lo era sino porque aplicando esa norma que introduce el código civil según su trayectoria vital él debió interpretar Masbrock que realmente no era la voluntad de Kafka que en algún momento de desesperación consideraba que era el momento de quemar en la hoguera toda su obra pero su verdadera voluntad bueno ahí lo dejo ahí lo dejo pero bueno lo que hemos aprendido es algo como universitarios es creo que a entender un poco a los que están del otro lado es decir a los jueces que están aplicando día a día esa no es que los universitarios estemos en una torre de marfil que no lo estamos pero sí poder entendernos y cada resolución detrás de cada resolución hay un caso real hay una vida hay una persona porque no es simplemente una abstracción y eso es muy importante lo haya trasladado y por lo tanto creo que es lo que hay que agradecer y lo que hay que potenciar que haya esa simbiosis entre la academia y el poder judicial así que muchísimas gracias y ya simplemente pido que conste este aplauso en agradecimiento por su presencia gracias 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 gracias